Algunos de los factores más importantes a la hora de elegir un sistema de almacenamiento como el IP-Cube sería la capacidad, que en este caso constaría desde los 6,6 kWh hasta los 20 kWh. También la flexibilidad, que pueda ser un equipo que se pueda instalar en una instalación ya existente, modo retrofit o tanto para una instalación nueva. Y por supuesto la seguridad. En este caso estamos hablando de tecnología litio-ferrofosfato que garantiza totalmente la seguridad de la instalación. Luego además, en este caso tenemos el añadido de la garantía 10 años con un 80% de la capacidad inicial. Realmente como hemos podido comprobar antes en la instalación, se trata de un equipo compacto y que facilita enormemente la instalación. En este caso yo valoraría que integra todas las conexiones dentro de esta caja y posteriormente el inversor con el BMS. Eso, además de que cada módulo tiene un diseño compacto y bastante ligero, hace de que sea uno del equipo a tener en cuenta. Desde el punto de vista del instalador, es una solución que te hace la vida fácil. Es un sistema que viene todo en uno y que no requiere apenas de herramientas externas y la velocidad de instalación es bastante significativa. Luego por parte del particular encuentras una solución que es muy elegante, compacta, da gusto tenerla en tu casa y además cubre todas las necesidades energéticas, ya que es un equipo que está a la vanguardia. Gracias. 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 Gracias.